¡Ahhh! ¡Headshot! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GamerSinTiempo y hoy les traigo un juego realmente más que interesante. Se llama Warhammer 40.000 Space Wolf. Es un juego de estrategia basado en el mundo de Warhammer 40.000 de la empresa Game Workshop. Este es un juego en versión de acceso anticipado, como pueden ver, recién va por la versión 0.0.6, así que puede llegar a tener muchísimos errores. Como siempre, todo este tipo de versiones está siendo desarrollada, así que ni bien arrancamos el juego, ya nos está diciendo que podemos llegar a encontrar algún error y que no nos preocupemos porque poco a poco van a ir siendo corregidos. Bueno, para los que no saben de qué se trata, el universo de Warhammer 40.000 es un universo creado por la empresa Game Workshop en el cual están basados los juegos de miniaturas que ellos mismos han hecho. Son juegos de estrategia, en los cuales originalmente tenemos que crear nuestros ejércitos con miniaturas. Antes eran de plomo, ahora son de resina o de plástico. Es un juego al cual, en este caso, justamente por ser el ejército de lobos espaciales, me trae muchos recuerdos porque yo ya por principios de los años 90, una de mis primeras miniaturas que pinté, de hecho la primera miniatura que pinté de Warhammer 40.000 fue un marine lobo espacial. Así que cuando vi que había salido este juego y bueno, sus creadores me enviaron esta versión para probar y compartir con todos ustedes. Realmente fue una alegría inmensa y bueno, me trajo realmente muchísimos recuerdos. He jugado mucho Warhammer y hace un montón que no juego, de hecho, y cuando vi de qué se trataba me encantó y lo estuve probando un rato para poder ahora contarles y conversar con ustedes de qué se trata el juego Warhammer 40.000 Space Wolf. Este juego me hizo acordar un montón, ahora lo vamos a estar viendo ya, me hizo acordar un montón a otro que se puede conseguir en estos momentos a través de Google Games llamado Chaos Gate. Es un juego en el cual también manejábamos marines espaciales por turno. Cada una de las miniaturas se iba moviendo una por una y teníamos que ir logrando objetivos. Por suerte la gente de GOG lo pudo hacer andar para sistemas nuevos como Windows 7, Windows 10. Así que pueden también jugar esta joyita en sus máquinas modernas. Pero en este caso esto es algo totalmente moderno, nuevo, totalmente en 3D y tiene varias cosas como por ejemplo el hecho de poder jugar multijugador, tener desafíos y algo que el otro no tenía y es que también vamos a utilizar cartas para realizar nuestras acciones. Bueno, ¿de qué se trata entonces el juego? Lo vamos a estar viendo acá. Tenemos un modo campaña. Les cuento que por ahora hice apenas dos misiones para ver si funcionaba bien y para más o menos tratar de entender de qué se trataba. Es un juego difícil. La verdad que creo que lo están igual mejorando. La gente un poquito estuvo comentando la dificultad que tiene. Ya esta misión hermanos de batalla me fue muy complicado terminarla. Pero bueno, eso es lo que tiene de copado este tipo de juegos. Y el hecho de que también podamos ir jugándolo contra otras personas lo hace realmente muy interesante. Por ahora vamos a ver el modo campaña y cómo es el juego. Vamos a empezar con la primera misión que es la de tutorial. Algo muy interesante es que el juego está totalmente en castellano. Eso hace que realmente sea muy sencillo de entender. Bueno, yo acá puedo elegir entre el modelo de servo armadura, el de exterminador y el de explorador porque ya al haber terminado la otra misión me permite, me los desbloqueó. Pero por ahora vamos a jugar con el de servo armadura, que es Valgar, el líder, que es como podemos empezar. Kanak es nuestro perro de Ross y ahora muere por profanar el territorio de los portadores de la palabra. Ven traidor, muchos han intentado acabar conmigo. Tendré que sumarte a la lista. Y así es como comienza entonces Space Wolf. Bueno, fíjense que aquí debajo tenemos nuestra mano. Que básicamente son las acciones que vamos a poder ir haciendo. Todas las cartas tienen generalmente la posibilidad de ser utilizadas como movimiento o como la acción misma. Como por ejemplo atacar con un volter o lo que sea. O sea, podemos utilizar la carta de las dos formas. Por ahora vamos a ir siguiendo el tutorial, que es vamos a utilizar la carta de mover. Tenemos dos acciones, pero tiene un sistema que está realmente muy interesante. Y es que tenemos puntos de acción. Este es el contador de puntos de acción. Por lo general nos dice empezarás cada turno con dos puntos de acción. Se gasta un punto de acción cada vez que jugás una carta, como en el caso de ahora. Ahora tenemos la posibilidad de el ataque. Vamos a utilizar el volter. Y fíjense que lo podemos utilizar para mover nuevamente o para atacar. Va a producir un ataque de 135 de daño y 80% de probabilidades de pegar. Elegimos el marine. A veces se switchea esa visión, a veces no. Se ve simplemente desde arriba. El marine también va a utilizar una carta de acción de disparo. En este caso no tuvo necesidad de mover porque estábamos dentro del rango. Este tuvo que hacer dos movimientos, así que perdió el turno para disparo. Bueno, ahora dice, probemos algunas tácticas más avanzadas. Bien. Puntos de esfuerzo. Esta es la otra mecánica que yo les decía que realmente está muy interesante. Fíjense acá que por ejemplo dice 6. Dice, todas tus cartas tienen un número en la esquina superior derecha. Ese número representa los puntos de esfuerzo. Cada vez que juegues una carta, recibes puntos de esfuerzo. Cuanto más puntos de esfuerzo tengas al final de tu turno... Eh... Ay... Bueno, lo cliqué sin querer. Es como que vamos a ir acumulando... Eh... Nos vamos a poner como más lentos dentro de lo que es la secuencia del turno. Dice, vamos a intentar obtener alguna ventaja táctica de este sistema. Puedes ver que ahora tu personaje tiene cero puntos de esfuerzo. O sea que somos los primeros que vamos a actuar. Bien. Si conseguimos finalizar este turno con menos puntos de esfuerzo que nuestros enemigos... Podremos jugar nuestro próximo turno antes que ellos. Ese es el sistema que tiene que realmente es muy novedoso... Y hace que podamos tener algunas tácticas avanzadas muy interesantes. Por ejemplo, elegimos esta carta... Que nos va a ser 6 de esfuerzo. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Giramos. A este. Ahí lo matamos. Entonces ahora tenemos 6 de esfuerzo. Nos queda todavía una acción para finalizar. Pero nuestro enemigo tiene 8. Entonces dice... Ahora nuestros personajes tienen algunos puntos de esfuerzo... Pero nuestros enemigos tienen más que lo que acabamos de ver. Así que si finalizamos nuestro turno ahora... Básicamente obtendremos un turno adicional. Entonces... Le damos finalizar. Confirmamos. Y ahora vamos a tener nuevamente un turno. Porque cuando le dimos finalizar... Teníamos menos esfuerzo que nuestro enemigo. Ahora B dice... Y derrota a tu enemigo. Así que ahora vamos a utilizar... A ver... Tenemos... A ver... Lucius Patern. Un lanzallamas. Que eso está bueno para darle a muchos enemigos. Entonces fíjense que acá debajo... Tenemos la posibilidad de usarlo a la carta como... Movimiento o como el ataque. Esta es una de melee. De cuerpo a cuerpo. Está realmente muy buena. Es una espada sierra. Que se llama Blood Claw Sword. Pero para eso tenemos que estar al lado. Esta es una... Carta directamente de movimiento. Lo mismo que esta. Y esta es la... Es un Volter. Hay muchos equipos... Que justamente no son cartas de utilizar simplemente. Sino que lo podemos equipar. Y utilizar luego otras cartas... Para... Recargarlas. O sea como para llenar el cargador del arma. Y seguir utilizando esa. De esta forma... No nos descartamos del equipo. Sino que lo seguimos usando... A lo largo de toda la partida. Bueno vamos a hacer... Doble disparo. Con este. Ahora el otro tiene dos. Y nosotros seis. O sea que si ahora finalizamos... Ahora si vamos a perder el turno. Pero entonces... Vamos a tirarle con el lanzallama. Que es una locura. Pero bueno. Tiene toda la onda. Y el fuego del emperador... Purificará el mal. Terminamos la misión. Ganamos puntos de experiencia. Y ganamos equipo. En este caso un arma que podemos equipar. Que es un Volter. Con una espada. Sierra abajo. Con una locura. Tiene fuego su presión. Y ya podemos empezar la segunda misión. Que la vamos a arrancar. Vamos a ver hasta donde podemos llegar. Tal vez en esta versión que tenemos ahora. De acceso anticipado. Que es más nueva de la que yo justamente jugué. Para probarlo. Capaz que lo... Suavizar un poco la dificultad. Bueno. El objetivo principal es explorar la región. Eliminar todas las unidades enemigas. Y opcionales. Tenemos una caja de la forja. Del capítulo. De los lobos espaciales. Por ahí diseminada. Aparentemente el juego tiene un sistema. Que genera los mapas de forma aleatoria. Yo hasta ahora las veces que he jugado. Creo que han sido iguales. Tal vez eso lo agreguen después. Vamos a seguir con la campaña. Que es lo que estamos mirando en este momento. No estamos mirando ni multijugador. Ni los desafíos. Ni lo que es colección. Pero por ahora vamos a seguir con esto. Vamos a probar el exterminador. Que es un poco más lento. Pero que tendría más armadura tal vez. Sí. Vamos a seguir con el de ser armadura. Como tiene que ser. Tengo que despejar la zona de traidores. Y localizar a los hermanos supervivientes. De la manada. Y así comienza. Ya tenemos. Ni bien arrancamos. ¿Qué tenemos acá? Bueno. Dos marines espaciales del caos. A ver si nos acercamos. Sí. Creo que son los portadores de la palabra. Y vamos acá. También tenemos la posibilidad de. Como de tener una nueva mano. De intercambiar cartas con el mazo. El cual nosotros podemos ir mejorando. Fíjense que ahora tenemos. Una nueva carta. Que es la de. Un jump pack. Es un pack. En el cual podemos volar. Cuatro celdas. Puede superar obstáculos. Por ahora no lo vamos a. Ah sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a usarlo. Vamos a volar hasta acá. Genial. Nos quedamos mirando para ahí. Y ahora sí. Vamos a utilizar. Lucius Beta. Que destruye armadura. Lo de las cadenas. Todavía no sé bien cómo es. Creo que hay ciertas cartas. Que las podemos ir encadenando. Y los efectos. Mejoran. Eso todavía no lo he visto bien. Ya te digo. Recién lo. Lo estoy probando. Hace poquito. Lo recibí. Hay cosas que todavía no. No las entiendo bien. Pero bueno. Ya más o menos. Como para que tengan una idea. De qué se trata el juego. Y ver si realmente les gusta. O no. Bueno. Vamos a hacer un ataque. Cuerpo a cuerpo. Que es una locura. No. No llegamos. Mirá vos. Qué lástima. Bien. Vamos a usar. Una pistola de plasma. El problema de la pistola de plasma. Es que. Ocasionalmente. Puede. Hacerte como un. Un disparo a vos mismo. O sea. Como que se recalienta. Y te hace 30 puntos de daño. Vamos a rezar. Porque no suceda. No llegamos con el alcance. Con este sí. Vamos a ir por. Por lo que. Sabemos que va a funcionar. Y. Nos vamos a mover. Ah. Vamos a hacer esta. Que robamos dos cartas. A ver qué nos toca. Opa. Ay. Valgar. 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 Espero que hayas robado algo copado. Mira lo que tengo. Bueno. Acá tenemos el arma. Finalmente. Que podemos equipar. Tiene un alcance de 4. 225 de daño. Y 74. De. Probabilidad de golpe. Además. Tiene fuego de supresión. Que significa que. Cuando ves. Algún enemigo en movimiento. En el turno de ellos. Tu personaje puede disparar. La vamos a equipar. Tiene toda la onda. Track. Ahí está. La ves. Y ya la podemos usar. Tiene. A ver si llegamos. Sí. Tiene un cargador. Volvemos con el tema de la cadena. Si alguien entiende. De qué se trata. El tema de la cadena. Estaría buenísimo. Que lo dejara en los comentarios. Nos están dando. Para que tengamos. Te digo. Oh. Irá. Bueno. Esto hace que aumente. Enormemente. El daño. Vamos a volver. A utilizar este. Ah. Acá hay que pulsar rápido. Pulsar rápido. Pulsar rápido. Ah. 150%. Ah. Headshot. Genial. Ja, ja, ja. Bueno. Creo que se lo merecía. Vamos a utilizar esta carta para ir moviéndonos. Hermanos. Soy Valgard. Si aún podéis poneros de pie. Y tenéis fuerza en los brazos. Para derrotar a los enemigos. Del padre de todas las cosas. Ha llegado el momento. De que respondáis a mi llamada. Sí. Apareció. Soy Harald. Y he jurado morir en nombre de Raz y del padre de todas las cosas. Pongo mi martillo a tu servicio. Y me llevaré a la tumba cientos de traidores. Dice Harald que es un exterminador. Y tenemos un scout. Soy Inkbar. Qué gusto me da escuchar voces amigas. Mi rifle y mi daga tienen mucha sed de sangre de nuestros enemigos. Me dirijo al punto de encuentro. Tenía fe de que nuestros enemigos nunca acabarían con nosotros tan fácilmente. Reunámonos en el viejo puesto de comunicaciones. Estoy seguro de que los traidores habrán interceptado nuestra señal. Así que prepárate para abrir camino entre sus cadáveres. Tenemos que llegar ahí. Y arrancamos. Bueno. Ahora tenemos a nuestra disposición un scout. Con un rifle de francotirador y daga. Y tenemos este que es un exterminador. Miren lo que está. Está buenísimo. Hermoso. Muy buenos los gráficos. Bueno. Vamos a equiparlos con el Arclight MKB2. Que es un Volter de asalto. Vamos a equipar acá. Y a ver si ya lo podemos usar. No sé si llega con la distancia. Ay. Qué lástima. Bueno. 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 Acá tenemos. Fíjense. Una cadena. Dice. Si. Seguramente. Después de usar una. Una carta con cadena. Si volvemos a usar esta. Es tipo el Car Quest. Tiene un 25 puntos adicionales de daño. Al atacar un objetivo con arma de combate cuerpo a cuerpo. Interesante. Por ahora tenemos esta como cuerpo a cuerpo. Y también esta. Que es un puño de combate. El problema es que ya utilizamos un punto de acción. Ya tenemos 9. Acá de. De lo que es el esfuerzo. Y este está limpito. Limpito. De todas formas. Voy a moverme. Acá. Ah. Se mueve bastante rápido. Bueno. El Sniper ahora. Ah. Mirá. Mirá que bueno está. Acá está. Esto es lo que tenemos que encontrar de la forja. Atenti. Bueno. A ver. Nuevas cartas. Este es un movimiento. Track finding. Pero aparte tiene la posibilidad de mejorar el disparo. A distancia. Vamos a ver si ya. Podemos equipar esto. Espectacular. Tenemos un arma genial. Y a ver si. Podemos tirarle. A nadie. Qué lástima. Qué lástima. Bueno. Vamos a movernos. Acá. Ahí está. Bueno. A ver cómo se la bancan. Lo que veo que el daño es bastante fijo. Fíjense que entre 30 y. Bueno. Casi. Todos eran 30 recién el daño. No sé si eso es porque realmente ahora está medio a prueba. O qué. Bueno. Poco daño dentro de todo. Este me preocupa. Bien. 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 Ay, ay, ay. Vamos todavía. Bueno. Vos tenés que venir a apoyar a tus amigos. Vamos a utilizar este para ir para adelante. Y. Destruye armadura. Este que lo tengo dos veces. Vamos a utilizar para seguir adelantándonos. No. Qué mal. Un feo eso. Fuego de supresión. Vamos. Genial. Bueno. Eso es lo que les decía recién. El arma tiene fuego de supresión. Así que cuando detectó cerca un marine. Automáticamente disparó. Bueno. Vamos a ver. Cómo se la arranca. Harald. Todo mal. De vuelta. Ah. Bueno. Le bajó bastante. Le bajó. Ok. Vamos a tirarle a este. Cadena. Otra cadena. Lo bajó de una. Me encantan los rifles de francotirador. A ver si puede. No. No lo ve a este. Bueno. Vamos a utilizar esta carta que es buenísima. Que es. Esfuerzo menos tres. Reduce justamente en menos tres el esfuerzo. Estamos en once. Este está en cero. Creo que es al pedo hacerlo. Qué lástima. A ver si podemos disparar. No. 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 Bueno. Vamos a tener que movernos. Para acá. Porque este se me viene con la espada sierra. Como el loco de la motosierra. No. No importa. Bien. Ah. Dentro de todo bastante bien. Ah ya. Bueno. Harald se gastó. Todos los cartuchos. Así que lo único que le queda es. Mover y tratar de hacer cuerpo a cuerpo. O recargar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Bastante mal herido. Bastante mal herido. Ay. Bueno. Este la verdad que fue. Genial. La que se mandó. No. No. Vamos a usar. Esta. Acá. Y. ¿Quién está cerca para ayudar? No. Nadie. Tenemos que seguir moviendo nomás. Vamos a mover acá. ¿Qué? Shit, men. No. No te puedo creer. ¿Cuántos? No. 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 Mirá lo que es. Decime que está en fuego de supresión. No. Uy. Nos tiraron con. Que tienen armas de plasma. Bueno. A ver. Este está ahora. Con el arma. Sin. Balas. Así que. Vamos a intentar. Lo siguiente. ¿Qué es esto? Recibe dos de defensa. Pero nos da diez de esfuerzo. Oh. Oh. Bueno. Vamos a movernos con este. Y vamos a intentar. Usar. Un ataque cuerpo a cuerpo. Dos cuarenta. Ignora armadura. Y roba dos cartas. Me gustó. A ver. Che. ¡Pum! Oh. 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 ¿Qué pasó? No le hizo nada. Bien. Ahí vamos. Otra cadenita. Rifle de francotirador. ¡Bum! Abajo. A mover. A doble. Paso. Necesitamos hermanos Ingvar. Hermano Ingvar. Ay. Qué mal. Qué mal le está pasando. Harald. Todo mal. Mirá con la espada cierre. Cómo me dio. Ok. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aumentar la defensa. Con esto. Y vamos a pegarle con todas nuestras fuerzas. Bien. Perfecto. Uno menos. Ahora acá vamos a tener que hacer lo siguiente. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hacemos para? No tiene munición. ¿Algo se puede utilizar como munición? Nada. Nada. Bueno. A ver. ¿Con qué le vamos a pegar a este? Con un Volter. Pesado. A ver qué podemos hacer. No le hizo nada. Sí. Vamos a intentar. Con un Volter rifle de plasma. Bien. Bien. Se activó la cadena. Bastante. Muy bien. Ay. Preparate para la represalia. ¿Qué pasó? No. Utilizó el Shampak. Bien. No le quedó más. Ay. 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 Cómo te necesitamos. A ver. Vamos a movernos. Por acá. Y. A ver si llego. Ah. Acá tengo para utilizar esto. Vamos a recargar el arma. Fundamental. No. Muy agresivo. Vamos a usar este de mover acá. Que me da una ventaja en el cuerpo a cuerpo. Y vamos a pegar con esto. Ignora armadura. A este. Vamos. Todavía. Un grosso Harald. Jajaja. Y obvio. Que se me iba a venir. Finalizar turno. A ver. A ver. A ver. Uy. Tenemos una escopeta. Me encantó. La podemos usar para recargar. Esto tiene 225. Esto tiene 225. Sí. No. No lo vamos a usar. A ver. Es lo único que se puede usar para recargar. Sí. Qué lástima. No. No. No puedo hacer esto. Lo voy a tener que usar. Lo voy a tener que usar. A ver. A ver. A ver. Vamos a recargar. He cometido un error. Nos vamos a tener que mover. A ver. Ay. Ay. Qué lástima. Bueno. Vamos por acá. Eso es terrible. Que por culpa de la visión del tipo. No pueda disparar. Es terrible. A ver. A quién puedo ayudar acá. Este se las va a tener que arreglar acá. Me voy a tener que mandar a este lado. Necesito mover. Pero como loco. Ni ahí tiene alcance. A ver si puedo bajar un poquito el. Vamos a reducir en menos tres el esfuerzo. Ay. No. No, 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 no. Me parece que sonamos. Ay. No. Si tuviera una carta de defensa. Y este me agarra de atrás. No. Tiene. Ay. Le erró. Ay. Cómo zafé, vieja. Cómo zafé. Pará. Movimiento doble. Ya. A ver. ¿Le podré disparar? No sé. No. 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 Qué mal. Bueno. No importa. Vamos a ir preparándonos. Ay. Ay. Pará. Déjame ver una cosa. Con esto. Llego hasta acá. No. Tengo que mover entonces. Sí o sí. Sí o sí. Bueno. A ver. Qué hacemos acá. Con el movimiento. Llego cuerpo a cuerpo, eh. Y bueno. Me la juego. Es un fucking exterminador. Una cadena. Toma. Oh. 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 Le bajó un montón, eh. Ay. 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 Bueno. Y bueno. Voy a tener que bajar este. Cadena. Ay. Ay. De vuelta. Bueno. Creo que es el final de Valgaard. Terrible. Terrible. Súper difícil. Bueno. A ver si con esto ahora sí llego. Es malísimo eso. A ver. Vamos a mover con este acá. Qué lástima, eh. Chau. Bien. Pero este me preocupa. Este me preocupa. Oh. No. No te puedo creer. Bueno. A ver. Vamos a ir para este lado. Así ya nos vamos acercando. Y me vamos a pegar con esto. Buen martillazo. Sí. No. No. Me quedan 100 nada más. Ira. No. No. Fíjense por lo poco que... Rotaron. Ay. Qué cerca. Qué cerca que estuvo. Bueno. Bueno. Pero básicamente pudieron tener una idea de lo que es el juego Warhammer. 40.000 Space Wolf. Un juegazo. Un juegazo de estrategia. Realmente muy muy bueno. Espero que les haya gustado este video. De ser así. Denle like. Compártanlo. Y por supuesto. Aquí debajo. Los comentarios siempre son bienvenidos. A ver qué les pareció. A ver si vieron que cometí algún error o no. Realmente me gustaría saberlo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye bye. Bye bye. Chau.